Hola amigos, quiero invitarlos al canal de Real Hits, que se suscriban y les den like, yeah! Hola gran día, estamos en un nuevo video y vamos a seguir con nuestra introducción profunda al audio Vamos a conocer cada efecto profundamente y saberlo utilizar Esta vez vamos a ver el overdrive, esa vaina que le va a dar color y carisma a tus voces, guitarras y sonidos en general Sin más, ¡empecemos! Bueno, lo primero que vas a hacer es darle like, comentar, suscribirte, ya que ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo Y cada día somos más, mil gracias Vamos a seguir explorando los efectos, esta vez es el overdrive ¿Qué pasa con los efectos que yo estoy dando en este canal? No importa si es en Reaper, si es en QA, si es en Logic, si es en Nuendo, si es en Studio One, FL, Reason, etc. Porque yo doy el nombre técnico del efecto, es decir, el general, el verdadero Ya cada efecto puede tener algún nombre, pero el verdadero nombre, el técnico, es el que yo les voy a dar Así que va a ser muy genérico y pueden conseguir los plugins, pueden conseguir los nativos de su dub Así que no tengan miedo, simplemente dedíquense a aprender y no se limiten a que sea en ese software y solo ahí puedo aprender No, ver todo porque el software se puede aprender, pero los conceptos son más importantes ¿Qué es el overdrive? El overdrive no es más que una saturación creada porque la señal calienta un tubo Porque viene muy fuerte y este empieza a distorsionar y a generar un color Un sonido que distorsiona y genera esa sensación Es muy utilizado porque al ser una distorsión no tan brusca es agradable Y además se puede variar y se puede utilizar Generalmente la utilizan los guitarristas, pero eso no quiere decir que sea su única utilidad Se puede utilizar en voces, baterías, bombos, bajos, en ese tipo de instrumentos, pero sabiéndola manejar Sin más rodeos, vamos al dub para conocer bien cómo es que funciona Yo tengo una guitarra que me parece que es lo básico, lo necesario para este video Listo, esa guitarra es original y voy a utilizar el overdrive nativo de Logic Pro Me gusta porque es absolutamente básico, por eso utilizo mucho los plugins de Logic Porque son directos, no te lo adornan, no te ponen nombres raros, nada Van a lo que son y eso me gusta mucho porque uno lo entiende más fácil Vamos a ver las perillitas Tenemos la de Drive, que es el nivel de distorsión En este caso yo les había dicho que puede ser un tubo, pero también puede ser un FET Un transistor FET, como es en este caso Entonces aquí es que tanta distorsión o que tanta cantidad de ganancia le voy a dar Para que el FET empiece a funcionar Este output es la salida Porque yo tengo la señal y al subirle 24 decibeles va a distorsionar mucho Pero no solo eso, va a sonar durísimo Entonces yo con este output puedo balancear eso para generar ese color que estoy buscando Y tenemos por último un filtro pasa bajos Ya saben mis videos de filtros para que lo vean Sin más, vamos a escucharlo y vamos a tratar de entenderlo Lo vamos a dejar en cero Vamos a ir subiendo, dejando el tono, o sea el filtro quietecito Así está normal, lo enciendo y no pasa nada Pero a medida que yo empiece a hacer el Drive Ahí lo llevé al máximo y vemos como es una distorsión no tan crunch, no tan fuerte Sino una distorsión leve, pero se siente Al tenerlo incluso en lo máximo se siente, pero es agradable Vamos a escucharlo otra vez Ahora si yo quiero darle un color más suave, más delicado Para que no me suene tan distorsionado Pues bajo un poco el Drive Y si notamos al hacer la distorsión Se suben mucho los brillos y empieza a ser fastidioso De ahí es donde viene la utilidad de este filtro Pues yo siento que los brillos ya me fastidian Entonces voy bajándolos Y ya suena mucho más agradable Le puedo dar un carisma muy fuerte a esta guitarra Pero la puedo utilizar y como la utilizan mucho los guitarristas Es para unirla con el amplificador Aquí tengo un emulador de amplificador Vamos a abrirlo para que lo vean Y vamos a escucharla sin el overdrive Ya le da carisma, ya suena chévere Pero supongamos que yo le quiero dar un golpe más crunch Más Jimmy Henry Más por ese estilo Entonces yo prendo Obviamente como tengo la ganancia se me sube Entonces Bajo aquí con mi output Para obtener una ganancia más agradable Y escuchemos Esa unión de los dos da mucho carisma Mucha empatía Que hace que la guitarra suene más rica Más disfrutable Y eso es lo que buscamos con el overdrive Con esa distorsión tan sutil También se puede utilizar como buster ¿Y qué es el buster? Cuando tengamos una señal muy bajita Por ejemplo voy a poner la guitarra limpia Le voy a bajar Pero queremos primero Que suene más fuerte Y no solo que suene más fuerte Sino que tenga un color mucho más rico Que no se vea digital O sea así subiéndole a lo loco Entonces yo lo que hago es bajarle al drive Quitar el filtro Y en el output subirle al máximo Y pues enseguida se me salta el volumen Pero suena muy agradable O sea suena duro Pero suena agradable Esto lo usan mucho Cuando quieren aumentar la señal de la guitarra Para que entre al amplificador Y distorsione mucho más Vamos a ver Porque si yo lo apago Va a prender el amplificador Escuchen Y ahora le pongo el overdrive Estoy obteniendo toda la saturación Y toda la distorsión del amplificador Sin necesidad de totear la entrada Y poner a calentar los tubos al máximo Del amplificador Ya no necesito eso Porque le estoy dando toda la ganancia Con el overdrive Esa es otra función Ahora voy a hacer un ejemplo Con una pedalera Para los que les gustan las guitarras Es muy similar Es lo mismo Tenemos un overdrive Y tenemos el drive El tono Que es lo mismo El filtro Y tenemos el level Vamos a escucharla La vamos a activar Y prendemos aquí Quitamos Listo Es lo mismo Entonces ¿Para qué escogí este plugin? Para que entiendan Que todos los overdrive Son iguales Sino que lo que cambia Es la presentación Pero ya entendemos No tienen una distorsión Muy brusca Sino una distorsión leve Rica Que puede generar Efectos muy agradables Ahora vamos a ir a una voz A hacer un ejemplo En una voz Listo Tenemos esa voz sencillita Y yo quiero darle un color Más fino Más de amplificador Análogo Grande Fed De esos que cuestan Dos mil dólares Brutales Así que yo vengo Y prendo mi overdrive Y vamos a hacer lo mismo Primero Quitémosle la ganancia Porque me saturaría mucho Y empecemos a jugar Con el drive Sin Con Miren ese carisma Que coge la voz Suena como si fuera Un micrófono Muchísimo mejor Aunque más que el micrófono El preamplificador Como si fuera Un preamplificador Que genera Unos armónicos Muy gustosos Pero no solo eso Lo podemos exagerar Para darle un efecto Tipo radio De policía Antiguo O ni siquiera antiguo Tipo radio Digamos para una voz de fondo Para unos back vocals Muy bacano Y si le damos Por ejemplo Con el amplificador Miren esa belleza ¿Ven las herramientas Que tenemos tan poderosas Con los plugins nativos Casi todo dub decente Trae un overdrive Así que disfrútenlo Aprendanlo a usar Jueguen Cacharreen Si quieren en los comentarios Me cuentan sus experiencias Sus ideas Y así vamos creciendo todos Voy a hacer una comunidad De YouTube Interesante Vamos a crear diálogos Yo veo que si comentan una vez Y se pierden ¿Por qué no creamos Una comunidad rara? Intenté en Twitter Va pero no va Entonces hagámonos En comentarios Yo sé que se van a perder Muchas respuestas Pero algo intentaré hacer Y porfa Los que saben Y alguien pregunta algo Responderle Es muy bueno Eso Nada de hate El que diga hate Lo bloqueo Ojo Solo amistad Y buena energía Espero el video Les haya servido un montón Si es así Dale a like Comentar Suscribirte Y como siempre Disfruta del contenido Que tengas un súper Súper sonido en tus días Y nos vemos en más videos Como este Alright